Hola chicos y bienvenidos a Cascabel. Hoy les traigo un set de figuras de DuckTales Disney. En este pack vienen incluidos los personajes principales de la serie. ¡Qué simpático se ve Donald! Vamos a sacarlos de la caja a verlos mejor. Y aquí están todos fuera de la caja. Este es Launchpad McQuack. ¡Miren que musculoso! ¡Me encantan estas figuras porque son muy muy detalladas! La única cosa es que estas figuras no son articuladas. Aquí tenemos a Scrooge McDuck. ¡Miren a sus gafas ahí sobre su pico! Y aquí hay su caña. Otra figura de este set es Donald Duck. ¡Que me encanta su blusa! ¡Wow! Se ve muy enojado el pobre. Ay creo que los niños hicieron algo de nuevo. Y ahora a ver a los niños. Aquí tenemos a Huey. Parece que está leyendo algo de un libro y los está informando a los otros patitos. Más adelante aquí tenemos a Dewey. Con su camiseta de color azul. Parece listo a luchar. ¡Aww! ¡Miren a Huey! ¡Qué simpática! ¡Me encanta su vestido! Y aquí en su cabeza tiene un lato rosado. ¡Aww! Y por último aquí hay Louie. Y tiene un teléfono en sus manos. La aventura no es para él. Bueno, pues vamos a jugar con estos simpáticos aventureros. Escúchenme. A lo alto de esta montaña se encuentra el huevo de plata. Es un huevo hecho de plata entero. Y además de eso es gigante. ¿Y podemos hacer joyas? Es demasiado rápido para eso. Tiene que tener al menos 500 años. Y ahora el huevo tiene... Hmm... 497. ¡Oh, wow! ¡Guau! Y entonces, ¿por qué nos has llamado aquí? ¡Es un huevo como los otros! ¡No! No es que lo vamos a llevar ahora y vamos a esperar 3 años para que se haga un huevo de plata. Este era exactamente mi plan, Donald. ¡Ja, ja, ja! Este viejo es... ¡Cucú! 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 Esta no es una montaña cualquiera. Tiene un montón de trampas para proteger el huevo. ¡Pff! ¡Pff! ¡Trampas! ¡En una montaña! Ja, 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 ja. Tal vez caída de rocas. Pero, ¿qué trampas? ¡Pff! 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 fue yo se los dije parece que el pobre se cayó en una trampa vamos a rescatarlo sí aquí todo parece tan seguro por donde empezamos no puede ser en qué lío nos va a meter este viejo cuidado aquí es muy estrecho vamos vamos sígueme sígueme todo el mundo todo el mundo es muy peligroso por aquí oh ya está pobre papá donald vamos niños vamos 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 uy cómo es que me golpeó este tronco muy raro ah este es un parque de diversión ay qué lindo hicieron una ciencia para descansar qué lindo creo que me voy a dormir un rato el libro dice que esta parece ser la elevadora que te va a llevar hasta luego de plata chicos bueno parece que tengo que probarlo yo a ver wow ah wow sí wow que alto he llegado hasta las nubes ahí es el huevo huevo ah ah un salto aquí otro por aquí jejeje y aquí está el huevo de plata bueno lo voy a bajar yo mejor me quedo en el agua sí tienes razón soy un submarino ahí hay un barco pirata vamos a atacarlo ah para para ah ah pero qué es eso miren ahí baja Huey y tiene el huevo así es aquí hay el huevo jeje no fue nada difícil he seguido los pasos de este libro oh wow Huey bueno ya estoy harto vámonos detrás de ese huevo ja ya no es necesario Huey lo bajó de veras muy bien muy bien Huey jejeje que alguien me saque de aquí oh no puedo salir paren de hablar tanto y ayúdenme Huey me hiciste muy orgulloso lograste bajar ese huevo solo solito cosa que los otros no fueron capaces de hacer jejeje jejeje así que puedes guardar ese huevo de plata es tuyo lo mereces qué de veras abuelo sí exactamente oh wow muchísimas gracias abuelo no ahora Huey no ahora Huey Huey no ahora Huey pero somos hermanos verdad lo vamos a compartir eh sí 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 lo vamos a compartir todos jejeje jejeje sí 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 claro lo vamos a compartir pero por qué nos empujas por qué nos empujas jejejeje y cómo es eso cómo que el pequeño recibe el huevo de plata y yo yo fui el que subí hasta lo alto de la montaña solo solito tú claro pero tú también vas a recibir algo oh sí qué 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 experiencia qué la próxima vez que vas a tener que subir una montaña con trampas lo podrás hacer viejo cucú jejeje bueno chicos gracias por mirar este vídeo si os gustó no se olviden a compartirlo con nuestros amigos y para no perderse ninguno de mis vídeos suscríbanse a Cascabel hasta el próximo vídeo